Ey, que pasa hijos de fluta Bueno, aquí estamos en la cuarta No, la quinta La quinta, la quinta ronda Es... Voy 3-1 La quinta ronda del Suizo número 6 Ya no sé ni lo que... Tengo un baile De números bastante gordo Y bueno No vamos tan mal Como pensaba, no estamos haciendo mal Torneo Y es mago Con lo cual, si es mago agro Puede ser que me pille un poco en bolas Si no, esta carta No es la mejor, pero bueno, vale Y eso No he jugado mucho Contra magos con este mazo, con lo cual No sé cómo se va a comportar Y bueno, no sé No sé cómo Gestionarlo Vale Plantamos ese ahí Si se lo quiere cargar, que se lo cargue Si no, no Vale Vale Vamos a poner eso ahí Tengo Un poco de suerte Unos misiles arcanos Bueno, un bicho que tiene que morir Bajamos este bicho Y ya estamos, turno Hmm... No puede pegar así como así Porque sabe que me voy a recuperar de un punto de daño Todos los turnos, con lo cual... Ahí, lo hace Bajamos esto Silenciamos Daño Y no roba cartas ¿Qué es lo que queremos? Vale Si le hacemos un daño Es que no tengo nada para hacerle un solo daño Le pegamos con el tótem Y le pegamos con eso El fogonazo, además, no le soluciona la vida 10-15 Le dejaría 25-15-10 Le dejaría en 10 Si entre turno le podría dejar en 10 Y tendría que tirar fogonazo Intentar hacer algo Oh, amigo Que me la quieres jugar A papá se la vas a jugar, ¿eh? No le ha salido muy bien la jugada Ah, bueno, sí le ha salido Porque no se hace... Me hace el daño Vale Sabemos que tiene fogonazo Con lo cual Vamos a bajarnos A ver si toca el tótem que cura Que me toca Y... Vamos a seguir dándole de 13 Que no me fío yo nada De este día Y ahora Si me quiere tirar fogonazo Siguen estando lejos del rango Es lo que tiene Me la he jugado Y ya está Bueno Si me quiere tirar otro fogonazo Pues vamos a ver No me he bajado de este Porque estoy en peligro De otro fogonazo más Que materia Yo me pregunto Vale Vale, se carga uno Se tiene que cargar el otro Tierra una bola de fuego Necesita dos rayos Necesita dos rayos Y creo que no los tiene Porque si no Vale Ni al otro No te lo cargas Vale No le voy a vacilar Es un torneo Bueno Pues ahí está Mi quinta ronda Cuatro ganadas Una perdida Solamente he perdido Contra Bueno Uno de los mejores jugadores Europeos Y bueno Como podéis comprobar El mazo es bastante Sólido Bastante competitivo Y Bien Funciona Ya sabéis Dadle a like Favoritos Compartidlo Por vuestras redes sociales Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima Man ¡Gracias!